Música 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 La rama Y amanecer a los 50 por la mañana 45 de morence de la rama Y amanecer a los 50 por la mañana Vete carguera, vamos a río, a cometa Vete carguera, vamos al mar Pa' que te enseñes a navegar ¡Woo! ¡Vamos a entrar a los 3! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! Pero Carmela bailando, vaya pa' acá Vete carguera, vamos a río, a cometa Con tu vestido, vete carguera, vamos al mar Pa' que te enseñes a navegar A mí me dijo Carmela que le gustaba Si le tocaba marciana, se la bailaba A mí me dijo Carmela que le gustaba Si le cantaba marciana, se la bailaba Vete carguera, vamos a río, a que me andaba con tu vestido Vete carguera, vamos a río, a que me atrapa el que te confío Vete carguera, vamos a río, a que me andaba con tu vestido No tendrías que ser tanкусor corte Oh! Regresamos ¡No vamos a entrar! ¡Eng Link! ¡No tengo que estarle a los reُenzadores! ¡κεindrías! ¡Re-e-e-e-e-s!